Música Hola amigos de Chapuzas Informáticos y bienvenidos a la review del UMIZ Tenemos por tanto con nosotros hoy uno de los smartphones más interesantes del mercado actualmente Para la gama media media alta Sobre todo por incorporar el Sog Mediatek Helio X27 Como vamos viendo el embalaje incluye además del terminal el manual de usuario El cual realmente tiene poca utilidad Un cable USB type C Vamos por aquí el conector Y también incluye un transformador que parte de los 5 voltios a 1,67 amperios Y alcanza un máximo de 12 voltios a 1,25 amperios Por lo que permite una carga bastante rápida del terminal Y tampoco podía faltar el clip que permite abrir la ranura para las tarjetas nano SIM Y ya centrándonos en el terminal Nos encontramos ante un diseño bastante convencional Para lo que hoy en día ofrecen los smartphones modernos Tenemos una cámara de 13 megapíxeles en el margen superior Y un botón táctil en el margen inferior El cual no permite su presión Simplemente deslizar el dedo sobre él En el margen izquierdo tenemos la ranura para dos tarjetas nano SIM Combinada con una micro SD Un puerto USB type C en la parte inferior Junto a los altavoces principales Los botones de volumen y de bloqueo Y en el margen superior ofrece un conector YAR de 3,5 milímetros Vamos a la parte posterior Retiramos el protector Que nos cuesta un poco de trabajo Que viene desde la parte frontal Y nos encontramos ante un terminal dorado La verdad que bastante atractivo Podemos comprobar como en la zona superior Cuenta con una cámara Samsung de 13 megapíxeles La cual ofrece enfoque PDAF y por láser Y permite capturar vídeo 4K Incluso ofrece 4 Plus Flash LED Aunque ya veremos luego que tal se comporta Y encendemos ya el terminal para comprobar como ofrece una pantalla de 5,5 pulgadas Full HD Con buena calidad No es tampoco para tirar cohetes Pero dentro de la media que ofrecen los terminales chinos Que la verdad que ya cumplen en este sentido bastante bien También podemos comprobar el sistema operativo Android 6.0 Marshallow El cual en un futuro dicen que se actualizará a 7.0 Aunque de momento no está disponible También vemos como los botones están en la zona inferior de la pantalla O podemos usar el botón táctil físico que tiene la parte inferior El cual nos permite hacer las funciones básicas de los botones convencionales de Android Este botón también hace las veces el sensor de huellas dactilares Y como podemos comprobar funciona bastante bien Es bastante rápido Funciona casi siempre a la primera Porque como podemos ver aquí nos ha costado un poco que os haya el dedo Tenemos que poner el dedo bastante plano sobre el botón Y entonces si funciona Pero si lo ponemos de lado no siempre nos reconoce la huella dactilar Pasamos a continuación a ver que tal se comporta el sensor táctil de la pantalla El cual como podemos comprobar ofrece 5 puntos Y la verdad es que en línea general funciona bastante bien Ya es un problema superado por todos los terminales chinos Excepto los de gama muy baja También vemos que es compatible con gafas de realidad virtual Al contar con un acelerómetro integrado Y pasamos ahora a ver que tal se comporta la wifi de este smartphone Vamos a conectarnos a la wifi de la casa vecina Para ver la señal que nos llega Y vemos como está en unos menos 80 decibelios Que es un poco más bajo de lo habitual Que suele ser menos 70 en la mayoría de terminales Pero dentro del amarillo está bastante bien Igualmente vemos como el GPS no es para tirar cohete Pues la precisión se mantiene en unos 5 metros Cuando en otros modelos alcanza los 3 Sobre todo en los Qualcomm Pero dentro de MediaTek es la tónica general Y tampoco podemos exigir mucho más en este sentido Porque no os lo van a dar Echemos ahora un vistazo al hardware que ofrece este terminal Sobre todo potenciado por el SoC MediaTek Helio X27 De 12 núcleos Son dos núcleos cortes a 72 a 2,6 GHz Y 4 más 4 núcleos cortes a 53 a distintas frecuencias Para ahorrar batería sobre todo También ofrece los gráficos integrados Mali-T 880 a 875 MHz Y 4 GB de memoria RAM Firmada por Samsung O eso dicen No lo hemos podido comprobar Y 32 GB de almacenamiento interno De cuya firma no sabemos nada Y una ranura microSD Para ampliar la capacidad total de terminal ¿Y en qué se traduce la potencia de este SoC? Pues como podemos ver Supera con creces al Helio X20 En pruebas mononúcleos Pero sin embargo En pruebas multinúcleos Está bastante parejo Incluso un pelín por debajo Ya en un benchmark Más tradicional como Antutu Vemos que sí supera Al Helio X20 No por mucho Y además queda muy lejos De los Snapdragon 820 O 821 Que son el tope de gama Actualmente Hasta que salgan los nuevos Snapdragon 835 Más de lo mismo Podemos ver en 3D Mark Con una puntuación Ligeramente superior Esta vez en un benchmark Más enfocado en juegos Pero sin embargo En PCMark Vemos cómo se sitúa por debajo Siempre dependerá De las pruebas Que hagan uno Otro benchmark Pero la verdad Es que el Helio X27 Tampoco ofrece Nada nuevo Sobre el X20 Pero realmente ¿En qué se traduce todo esto A la hora de jugar? Es la pregunta Que nos estamos haciendo Pues sinceramente El rendimiento Es bastante bueno Y suficiente Para cualquier tipo De juego 3D actual Si nos vamos A algún título Realmente muy muy exigente Sí que habrá diferencias Con los softs de Qualcomm Pero realmente Con el Helio X20 O X27 Tenemos potencia Más que de sobra Para rendir En juegos casuales Juegos como este Alfa El cual Se adapta muy bien A la potencia gráfica Que ofrece cada terminal Incluso los gráficos Mali T880 Que no son nada Del otro mundo Funcionan a la perfección En este sentido Aprovechamos este momento Para usar nuestro sonómetro Y ver que tal Se comporta El altavoz principal El cual alcanza Los 80 decibelios Con facilidad Incluso en juegos Está dentro del volumen máximo Habitual Nada De destacar en este sentido Y ofrece una buena calidad Igualmente usamos nuestra cámara técnica Para comprobar Como el smartphone Tan unos 10 minutos de juego Ronda los 30 35 grados Tanto en la pantalla Como en el lado posterior Que incluso está más fresco Y la verdad Que son temperaturas Bastante buenas Incluso hablando De la época del año En la que estamos Que es invierno Porque en verano Aunque supere los 35 grados Tampoco debe quedar Muchos problemas Turno ahora De comprobar Que tal se comporta La cámara de este terminal Una Samsung De 13 megapíxeles Que promete mucho Con su cuádruple flash LED Pero que a la hora De la verdad Tampoco ofrece Nada realmente de espectacular En exteriores Y con buena iluminación Realiza capturas De buena calidad En cuanto a colores Y rango dinámico Pero no en cuanto a nivel de detalle Donde peca un poco De falta de calidad Y está dentro De lo esperado Para un smartphone De su categoría Pero quizás esperábamos Un poco más De un modelo Que promete una buena cámara Sin embargo En interiores Y con poca luz Sufre como la mayoría De smartphones Y no ofrece Grandes cualidades Incluso con el flash Su cuádruple flash LED No ofrece Ninguna novedad Frente a los flash Normales De doble tono Si debemos destacar Que la grabación De vídeo Es bastante buena A 30 frames por segundo En Full HD Con una captura de sonido También muy buena El micrófono funciona A la perfección En este sentido Por último No podía faltar Hablar de su autonomía La cual Según el software De Antutu Se sitúa Bastante baja Con respecto A la mayoría De terminales Que hemos analizado Pero con un software Como G-SAM También podemos analizar Cuanto nos ha durado La batería Y la verdad es que aquí nos da muy pocas horas A la hora de la verdad Este terminal Como casi cualquiera Debería pasar por el cargador Todas las noches Y a menos que le demos un uso Muy muy reducido Si podremos tirarlo hasta los dos días Pero seguramente No llegamos al segundo día completo En definitiva Estamos ante un smartphone Que combina muy buenas prestaciones En cuanto a rendimiento Pero sin embargo Tiene una cámara Que tampoco termina de destacar Por encima de la media Y que su autonomía Tampoco es nada espectacular Sinceramente promete mucho En líneas generales Pero a la hora de la verdad Tampoco destaca tanto Sobre otros modelos Que cuestan bastante menos Incluso por debajo de 200€ Y algunos que le compiten En gran medida Aún así Se trata de un terminal Bastante adaptivo Que deberá bajar un poco de precio Para situarse en el lugar Que le corresponde Con esto nos despedimos Y hasta la próxima Video Review Del Chapuzas informático ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!